El pez enamorado Se lo voy a dedicar a Ana que ha sacado una nota muy buena Pero Ana se lo voy a dedicar, el pez enamorado Se lo voy a dedicar a Ana que ha sacado una nota muy buena Se lo voy a dedicar a Ana que ha sacado una nota muy buena Se lo voy a dedicar a Ana que ha sacado una nota muy buena Se lo voy a dedicar a Ana que ha sacado una nota muy buena Y a la niña visitares camp, pasare per casa del lluz Y a la tarda y toda la niña daré Y a 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 la niña daré Que estrem les entrailles de l'aigua Y a la niña daré Y al ir a visitar el escram, pasare per casa del lluv. Y a la tarda y toda la inalbare, jaudjes del roxalabé. Y a la tarda y toda la inalbare, jaudjes del roxalabé.